Acompañado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, llegaron al mausoleo del 2º Frente Oriental Fran País las cenizas del General de División Luis Alberto Rodríguez López Calleja, fallecido el 1 de julio del pasado año. Aquí se unirán para la eternidad a las del General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, quien descansaba en esta serranía desde su muerte en 2011. Dos ejemplares cubanos de generaciones diferentes que estuvieron unidos en el empeño de hacer realidad importantes proyectos para el desarrollo de la Revolución. Luego de los primeros honores, el traslado de las urnas hasta la esclanada del mausoleo, momento de solemnidad, tributo y respeto en medio de estas montañas orientales a dos hijos de Cuba que en vida estrecharon una entrañable amistad. En la ceremonia de inhumación, junto a los familiares, amigos y compañeros de lucha y trabajo, de ambos revolucionarios, el líder de la Revolución Cubana, General de Ejércitos Raúl Castro Ruz, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, así como otros miembros del buro político del Comité Central del partido. Ya frente al monolito, donde descansarán eternamente Julio y Luis Alberto, ubicado muy cerca del nicho que atesora las cenizas de la heroína de la sierra y el llano, Bill Mespin, los últimos honores para quienes llegaron a respetarse y admirarse como padre e hijo. Posteriormente, las urnas con las cenizas de los generales Julio Casas y Luis Alberto Rodríguez fueron depositadas en el monolito por sus hijos. Tras la exhumación, el miembro del buro político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, quien durante años estuvo muy vinculado a ambos, destacó en sus palabras de despedida de duelo la entrañable relación que existió siempre entre el veterano guerrillero rebelde, quien llegó a ser ministro de la FARC, y el joven e inteligente oficial a quien le confiaran complejas misiones y tareas. Particularmente, resaltó el jefe de gobierno la labor desarrollada por Julio y Luis Alberto en los años del período especial, cuando bajo la orientación directa de Raúl, la FARC y su sistema empresarial desempeñaron un rol determinante en la economía y defensa del país. En este escenario, la necesidad de aplicar nuevas fórmulas demandó no solo fortaleza política, sino inteligencia, sagacidad, audacia y creatividad, cualidades presentes en Julio Casas y Luis Alberto. Ambos estudiaron, investigaron, analizaron, conocieron experiencias internacionales y propusieron a la dirección de la revolución acciones concretas, muchas de las cuales dirigieron e implementaron con resultados satisfactorios. Durante sus palabras, el premier se refirió a las cualidades y virtudes del general de cuerpo de ejército, Julio Casas Regueiro, combatiente del segundo frente oriental, donde fuera jefe exitoso. Habló también de la participación de Julio en los combates de Playa Girón, de su condición de héroe de la República y del trabajo, de su conducta intachable en las Fuerzas Armadas, hasta su nombramiento por Raúl en 2008 para el cargo de ministro de la FARC. Sobre el general de división, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el primer ministro expresó que desde su infancia mostró apego y lealtad a los principios y valores de la revolución y su preparación profesional lo vinculó directamente a la actividad económica del país y a la FARC, en particular su desempeño al frente del Grupo de Administración Empresarial, entidad aprobada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, a propuesta del general de ejército Raúl Castro Ruz. En estos momentos complejos que vive la patria, debemos tener presente el pensamiento económico de Julio y Luis Alberto, a aplicar y aprender de una vez y por todas a trabajar como ellos lo hicieron, sin fanfarias, sin complacencia, sin protagonismo innecesario, con sistematicidad y honestidad, teniendo siempre como premisa el concepto de revolución de Fidel y el sí se puede de Raúl. Tributo y honores para quienes en lo adelante estarán unidos para siempre en este sagrado altar de la patria, acompañando a los mártires, héroes y heroínas del segundo frente oriental Fran País en las rebeldes e históricas montañas de Santiago de Cuba. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.